Un día de emoción y noches de terror con zombies, presenta un día de agosto de fútbol, lleva a 150 pesos en la misión general, o compra 4 fases anuales o más, y genera un nuevo pase anual y hoy, con esta sobre todo gratis en la base, y festival del terror gratis, festival del terror de 6 más, o acción de peligroso que nunca. El fin de grabación antes era la azotea de la casa. Pues como los dos nos dedicamos a la música, quisimos hacer este proyecto porque realmente es nuestra vida y es nuestra pasión. Oye, tu chaval, yo soy un cómplice de la remodelación y nos decían que materiales usar y cómo usarles. Ese proyecto unió a todo lo que me diga. Definitivamente somos el equipo perfecto. Y tú sabes que los productos de origen natural cuidan mejor. Las toallitas con disnatural son las únicas con textura algodonosa. Ellas son ingredientes naturales que protegen su piel de polva pura natural y son 90% biodegradables. Las toallitas con disnatural son las únicas de protección superior para su piel. Y ya la realización. Pasó ya. Se acaba el tiempo. Ándale. No dejes pasar otro aviso. Sí. Ándale. No dejes pasar otro aviso. Todas ustedes lo están diciendo. Si no ha demodado, te dejen la voluntad.